Es un sentido enelo contar con tarifas rebajadas para los adultos mayores y para ello se realizan gestiones ante las autoridades. Se precisó que es de toda justicia, citándose el ejemplo de lo que sucede en Santiago con el metro, con solo presentar la cédula de identidad, le dan un ticket y con este compra los pasajes más baratos de lo normal. Entonces creemos que nosotros vivimos en esta región de Magallanes y Antárticas chilenas, que la honramos todos los que vivimos en esta tierra, y queremos decirle también a nuestras autoridades que también queremos un trato diferencial para nuestros adultos mayores. Yo sé que hay un estudio, que está en proceso, que está en todo. No es que queramos todo rápido, sino que tengamos una luz y una certeza de que sí, de que sí va a haber algún reconocimiento con respecto a los pasajes para nuestros adultos mayores, sobre todo en bus. La materia está en conocimiento de las autoridades de gobierno, de transportes y esperan una solución a corto plazo. La unión comunal agrupa entre 120 a 140 clubes, lo que representa a cerca de 8.000 adultos mayores.